Buenos Días Buenos Días ¿Qué nos va a comentar acerca de las clases y también cómo usted puede ser partícipe de ello? Y hoy también viene con un par de alumnos que nos van a comentar un poquito acerca de esto. Mientras más, César, buenos días, bienvenidos a los tres. Un placer que estén por acá. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos están dando. Mi gimnasio se trata de boxeo, de pegar y que no te peguen. La defensa es bien requerida en el boxeo, es bien buena como pegar y no te peguen. Ok, oye, ¿cómo nace la idea de enfocarse específicamente en el boxeo? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en semáforo Linda Vista, media cuadra arriba, casa A7, Colonia Morazán. Ok, ¿y cómo nace la idea de llevar a cabo este gimnasio? Este gimnasio yo lo comencé a hacer hace 11 años en mi casa, lo tengo ahí en el Porsche. Comenzó cuando yo ya me retiré del boxeo, yo fui boxeo profesional, me retiré y lo que seguía pues era ser entrenador, ser promotor, ser manager. Yo escogí ser entrenador. Excelente. Ok, estamos hablando que ya son 11 años de experiencia. Hablando un poquito para todos aquellos amigos televidentes que quieren practicar el boxeo y que les da a veces un poquito de temor porque pueden recibir golpes o por el hecho de que creen que pueden ser un poquito rudos. Coméntanos los beneficios del poder practicar boxeo. El beneficio de practicar boxeo es la disciplina. Uno comienza, los primeros días es difícil, pero uno se acostumbra y los beneficios del boxeo es bajar de peso, su salud mejora, su carácter mejora, todo, todo. Hay muchos beneficios que le da. Aquí mi alumno Carlos, él llegó pesando 205 libras, 204, ahora ya bajó a 154 en dos años entrenando conmigo. Wow. Y le ha dado beneficio a él. Él puede hablar un poco de los beneficios que le ha dado del boxeo. Podemos ponerlo aquí. Vamos a poner un poquito para acá, Federico. Por favor, a ver, Carlos. Ahí te da el micrófono. Tranquilo. Hablando un poquito, Carlos, ¿qué te hizo practicar boxeo? Bueno, primeramente yo había pasado por su gimnasia y pues me había parecido buena la idea de practicar boxeo y aparte pues me dio muchos valores, me dio mucho valor, como le digo, bajé de peso, ahora pues vivo una vida mejor, más sana. Y vos estás practicando por hobby, obviamente por tu salud también, o lo estás haciendo también para obviamente en su momento hacerlo de manera profesional. En su momento también de manera profesional, como para salud y de manera profesional. Me encanta lo que estás hablando porque obviamente has dicho algo muy importante. Esto es también confianza, autoestima, seguridad, mejorar la salud, el hecho de conocer defensa, cómo poder perfectamente aplicar cualquiera de estos golpes en cualquier momento y etapa de circunstancias que puedan llegar a pasar. Y lo has visto. Y en dos años también el ejemplo de poder practicar boxeo. Ok, algo tan importante, si nos menciona César, es el hecho de que por ejemplo Carlos ha visto ese cambio. Pero aquellas mujeres que quieran practicar boxeo también, esto es un deporte obviamente que pueden practicar hombres y mujeres. Hablando del beneficio para ellas, porque no solo es lo que hablábamos ahorita de la parte física, también es la parte emocional, el poder canalizar el día a día, las emociones y el poder saber que al practicar boxeo, esto te ayuda a sentirte mejor. Hay un mito que la gente siempre cuando dicen boxeo creen que le van a pegar en la cara y se corren. Pero los entrenamientos de boxeo están lo que son nada más para gente que no va a pelear, que no reciben golpes, solo reciben las clases de boxeo. No reciben golpes. No tengan miedo de ir y buscar un gimnasio de boxeo, un gimnasio de combate, por los tiempos que estamos, que los tiempos están difíciles ahora, especialmente las mujeres. Hay que tener seguridad y tener conocimiento. Yo le digo a las mujeres que busquen un gimnasio de combate y que aprendan a pelear. Aquí tenemos a la amiga Yuri, que también es una peleadora profesional de arte marciales mixta, pero yo soy su entrenador de boxeo. Ella ha tenido buena experiencia en el deporte y también ella tiene algo que decir. Bueno, Yuri Comentano, ya ha practicado artes marciales y ahora está practicando boxeo. ¿Qué te instó y te instó a todas las mujeres también para poder practicar? Porque hay algo tan importante no solo con el hecho de hacerlo de manera profesional, no solo por salud, no solo por seguridad, conocimiento, autoestima, confianza, pero también para motivación. Uno mismo se motiva. ¿En tu caso qué te instó a meterse a practicar esta disciplina deportiva? Sí, buenos días. Así como dice el entrenador César, anteriormente yo practicaba deportes profesionales en artes marciales mixtas y pues mi entrenador de artes marciales mixtas me dijo que necesitaba practicar boxeo. Como dice él, que el boxeo es para que no te peguen. Vas a tener tus golpes tal vez, pero tal vez si no entrenas a como es para la pelea o el evento que vas a tener. Normalmente necesitamos entrenar fuerte para que no nos golpeen. Entonces lo que me motivó a mí fue seguir aprendiendo y evitar algún golpe en mi cara con su boxeo, que es muy bueno para evitar algún golpe. Ok, y nos trae una demostración el día de hoy. Sí, claro, claro. Porque nos van a hacer una pequeña demostración de lo que usted también puede aprender en el gimnasio y qué mejor que, pues desde ahorita, anote los números que están apareciendo en pantalla y perfectamente pueda usted ser partícipe de las clases que llevan a cabo en el gimnasio quinta avenida en el cual usted también puede desde ya conocer mucho más. Nos van a hacer una pequeña demostración acerca de estas técnicas de boxeo en las cuales usted va a practicar. A ver qué van a hacer, mi estimado César. Vamos a tirar el jab. Ok. El jab. Ese es un jab. El jab marca la distancia de un peleador cuando va a pelear. Ok. Aquí la derecha, cruzado, cruzado, áfrica, áfrica, cruzado, derecha. Los contragolpes de boxeo son aquí. Ok. Ahí estamos viendo esta pequeña demostración de lo que usted también puede ser partícipe en este gimnasio y aprender boxeo para no solo defenderse, sino también el poder conocer de la técnica, el poder manejar bien el equilibrio, el poder también tener el control de su cuerpo y sobre todo saber perfectamente la técnica al momento de aplicar el golpe. Es parte de lo que usted es parte de lo que usted es parte de lo que usted también enseña en este gimnasio de boxeo. Y usted puede también desde ya inscribirse. No pierda la oportunidad. Ya tenemos dos ejemplos. Carlos hablaba de ese cambio que tuvo en su físico y con Yuri, pues que ya tenía experiencia de lo que es la arte marcial, es mixta y ahora con boxeo, que obviamente ha ayudado para mayor conocimiento en el momento de una pelea o un combate. Y ella como mujer, pues ya lo decía también, el hecho de la seguridad, la confianza. Igual ahora a todas las damas es importante el poder también tener este conocimiento para seguridad y protección. Ok, vamos a hablar con Yuri, ¿verdad? Para que mire, yo creo que Yuri pega fuerte, eso no lo dudo. Se pega más parte de la línea. Vamos a ver. Vamos a ver, ok, no te preocupes. Ok. Ok, nos quedan dos minutitos. Entonces ahí, ¿qué nos va a hacer? Lo mismo, un poquito de llave. Vamos a practicar un poco la defensa con ella. Ok, veamos entonces, esto es parte de la defensa. Vale. Vale, eso. Once años tiene el gimnasio Quinta Avenida. Carlos ya tiene dos años de estar llevando a cabo el poder platicar boxeo en este gimnasio. Y Yuri, pues también ya tiene un tiempo de estar practicando. Y usted desde ya puede perfectamente involucrarse. Los números están apareciendo en pantalla. Puede llamar y conocer mucha más información acerca de este gimnasio allá ubicado en Lindavista. Ubicado en Lindavista, donde usted también tiene todos los sectores de la área de daño. Monseñor Lezcano, La Brisa, Lindavista. Igual la gente que vive también por carretera sur. Se puede hacer caro todos los sectores de la capital y quieren aprender boxeo. Pues qué mejor con un experto en la materia como nuestro amigo del gimnasio Quinta Avenida. El instructor César Velasque. Ok. Estimado César, vente para acá, antes que te me maríes por ahí con esas vueltas. Vente para acá, César. A ver, aquí te tengo, no te preocupes. Oye, ¿cómo aparecen en redes sociales? Si hay redes y los horarios, en este minutito que nos queda. ¿A qué hora son las clases? Tengo un horario para niños de 3 años, para 7, 8, de 3 a 5. Excelente. ¿Eso es de lunes a viernes? De lunes a viernes. Ok. ¿Y los otros horarios? Los dos horarios, perdón, son de 5 a 10, para la gente que trabaja. ¿De 5 a la tarde es de la noche? Sí. Excelente. Este gimnasio para la gente que trabaja. Ok. Bueno, te agradezco. Entonces, esta vez, el número te va a aparecer en pantalla. Usted puede llamar para pedir mayor información. Gracias, Carlito. Gracias, Yuri. Gracias por acompañarnos. Yuri, ¿verdad? Yo pensaba que te había cambiado el nombre. Ya me estaba equivocando. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.